¡Sexy Bam Bam! 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 ¡Que se baile sexy Bam Bam! ¡Te gusta sexy Bam Bam! ¡La noche sexy Bam Bam! ¡Bam Bam 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 Bam! ¡Si se baila tranquilo! ¡Bien bien aprestadito! ¡Cosan quieren toito! ¡Sigue mi ritmo! ¡Toma que toma! ¡Que lo gocen! ¡Que lo bailen! ¡Que lo disfruten! ¡Toda mi gente! ¡Ya sé que tú quieres! ¡Más! ¡Ay! ¡Bam Bam Bam! ¡Sexy Bam Bam! ¡Sexy Bam Bam! ¡Sexy Bam Bam! ¡Bam Bam Bam! ¡Bam Bam Bam Bam! ¡Bam Bam Bam! ¡Iyay! ¡Bam Bam Bam! ¡Seщy in osyéis manualmente! ¡Bam Bam! ¡Iyay! ¡Bam Bam! ¡Yay! ¡Bam Bam Bam! ¡Sexy! 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 ¡Sexy!